¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otra cápsula financiera en donde seguimos hablando de inversiones. Y hoy vamos a responder la pregunta, ¿Cómo divido mis diferentes inversiones? Esta es una pregunta muy común que me hace la gente. Oye, Maurice, ¿Cuánto aporto para mi retiro? ¿Cuánto aporto para invertir en bienes raíces? ¿Cuánto debo de dejar de ahorro? Bueno, en la cápsula de hoy te voy a enseñar la mejor estrategia para dividir tus ganancias para que puedas aportar a tus diferentes metas y objetivos de inversión. Pero antes de empezar, que no se te olvide, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y sigamos aprendiendo juntos de finanzas y de inversiones. ¡Empecemos! ¿Cómo dividir nuestras ganancias y cómo dividir nuestras inversiones? En la cápsula de hoy te voy a explicar una forma bien, bien sencilla, estructurada, que puede ser el primer paso para que definas y estructures tus inversiones. Pero antes, que no se te olvide la teoría de las inversiones y la forma más importante de dar el primer paso, que es recuerda siempre que todas tus inversiones que hagan tienen que ir ligadas a un objetivo financiero que tengas en tu vida, porque tus objetivos financieros te dicen tus plazos de inversión y tus plazos es el objetivo, es el concepto más importante que influye en en dónde terminas metiendo tu dinero. Con esto en mente, ¿cuál es la estrategia? Una estrategia muy sencilla de seguir para ponerle algo de forma nuestras ganancias a nuestro dinero. Yo lo divido en tres cajitas. Ojo, esto es ya después de que pagaste tus gastos, ya después de que pagaste todo, te está sobrando dinero. Pero, Maurice, ¿qué hago con este dinero? ¿A dónde lo invierto? ¿Cómo estructuro mis diferentes inversiones? Bueno, otra vez, volvamos. Tenemos tres cajitas. La primer cajita, llamémosle, es el ahorro de emergencia. En esta cajita, acumula entre tres o seis meses de tus gastos fijos en la primer cajita. No pienses en las otras dos. Primero, antes que nada, asegúrate de llenar esta cajita. Esta cajita se puede invertir, sí se puede invertir en inversiones seguras, líquidas, que quiere decir que puedas tener el dinero disponible y, obviamente, pues que sean de bajo riesgo y que te esté dando algo de rendimiento. Pero esta es la primer cajita y, bueno, pues es, digamos, la prioridad, porque es lo que te va a dar previsión financiera en caso de que llegue a suceder alguna emergencia. Ya que palomeaste la primer cajita, ahora sí, vamos a invertir el resto, el sobrante que vamos teniendo. Y vienen las otras dos cajitas. Vamos a dividir la primer cajita, vamos a ponerle que se llama la inversión segura a largo plazo. Esta inversión es para uno de los objetivos más importantes que tenemos todos, que es el retiro. Y, principalmente, es una inversión a largo plazo, 20, 25 años, y tiene con el objetivo, obviamente, que cuando dejemos de trabajar, pues cuando nos pensionemos, cuando nos retiremos, estemos recibiendo algo de dinero. Bueno, esta inversión tiene que estar hecha en productos que están diseñados para el retiro, como puede ser las Afores, que es el producto del gobierno, la forma de invertir más sencilla en donde podemos estar aportando para nuestro retiro, algún plan personal de retiro, un activo que vaya muy, muy enfocado al retiro, o algún seguro que tú contrates con alguna institución aseguradora. Estos activos tienen el incentivo fiscal de que son productos diseñados para obtener tus ganancias y tu capital cuando cumplas 65 años. Estas son algunas de las inversiones más seguras que podemos hacer para el largo plazo. Otra vez, ¿para cuándo nos retiremos? Aquí súmale. Puedes estar invirtiendo también en bien raíces con el objetivo de largo plazo, puedes estar invirtiendo en la bolsa, en algunos ETFs, que también traigan el objetivo de invertir en el largo plazo. Pero digamos, este es dinero que tú tienes seguro, que sabes que es para una de tus metas más importantes, que es el largo plazo, y es dinero que sí o sí vas a poder tener en el momento que dejes de trabajar. Ahora, la tercer cajita, digamos, son las inversiones riesgosas. ¿Qué es dinero? Sígueme en el flujo. Que ya cumpliste tu ahorro de emergencia, que es tu previsión financiera, que es la cajita 1. Bueno, ya cumpliste tu responsabilidad de invertir para el largo plazo y para tu retiro. Ahora sí tienes un dinerito extra que puedes meter en la tercer cajita, que puedes, digamos, arriesgar un poquito más. Que es dinero que, acuérdate que entre mayor el riesgo, mayor pueden ser las ganancias. Y ojo, quizás también puedas perder el dinero, obviamente, pues porque estamos hablando de inversiones riesgosas. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿este tipo de inversiones cómo se ve? Quizás algún emprendimiento o negocio que apenas va empezando. Pues bueno, sabemos que tiene algo de riesgo. Entonces, si tú quieres emprender un negocio, digamos, que sale de esta cajita. Si quieres invertir en acciones de alto riesgo en la bolsa, también sale de esta cajita. Si quieres invertir en criptomonedas, en algunos proyectos de crowdfunding, también que te tiren a alto rendimiento, pero bueno, involucre algo de riesgo. Todo eso sale de esta cajita. Boris, ¿cómo divido mis ganancias? Ojo, la prioridad es en la primer cajita. Y después puedes estar dividiendo como el 80% del restante lo puedes meter en tus inversiones seguras, el 20% en tus inversiones riesgosas. Creo que es una estructura más o menos en donde estás dándole prioridad a lo que verdaderamente importa en tu vida financiera. Y otro, digamos que otra vez, pues es para arriesgarte un poquito y empezar también a entender cómo funcionan estas inversiones riesgosas, que son súper, súper interesantes, pero no sin antes cumplir el resto de tus responsabilidades. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta estructura. Completando la primera cajita, 80% de las ganancias a inversiones seguras en el largo plazo y el 20% para inversiones riesgosas, como los ejemplos que te acabo de decir ahorita. Esta estructura de tres cajitas a mí me sirve mucho también para automatizar mis finanzas, porque es muy sencillo después domiciliar la aportación que estoy haciendo a cada una de estas cajitas. Entonces, yo prácticamente ya no le meto mano a estar transfiriendo dinero, etcétera. Ya mis finanzas están sistematizadas. Pero aquí es cuando te digo que no tiene de malo arriesgarnos con el dinero. No tiene nada de malo invertir en cosas riesgosas, en negocios, en criptomonedas, que bueno, pues al final de cuentas cada uno de nosotros tenemos nuestras estrategias de inversión y bueno, tenemos cada quien nuestros objetivos de rendimiento y de ganancia. Eso no lo discuto y cada quien tendrá su propia estrategia y sus propias aspiraciones. Pero, como puedes ver, esta estructura se trata de priorizar lo que es importante en nuestra vida financiera y también que nos quede un dinero para podernos arriesgar y poder, digamos, invertir para tener grandes ganancias. Aplica esta estructura, puedes modificar algunos de los porcentajes, pero a grandes rasgos que no se te olviden los conceptos importantes que estamos viendo ahorita. La previsión financiera es lo primero que tenemos que cubrir. Después, las inversiones más importantes en nuestra vida, que en este caso, pues es el retiro. O tener un retiro digno y tú inviertes en los diferentes productos que tienen el objetivo del retiro. Y número tres, las inversiones riesgosas, que ahora sí podemos jugar un poquito. ¿Cuáles son las claves para invertir bien en inversiones riesgosas? Número uno, saber muy bien qué es lo que estamos haciendo y conocer muy bien en qué estamos invirtiendo. Si vas a invertir en emprendimientos, meterte a los emprendimientos, conocer a los emprendedores y ver en general el negocio y conocer el negocio al que estás invirtiendo. Si te vas a meter a crowdfunding, conocer muy bien los proyectos, analizar las garantías, el objetivo del proyecto, los esquemas, etcétera, para poder invertir bien en crowdfunding. Y en las criptomonedas, bueno, que es mucho más volátil que todo lo demás, pues también entender un poquito de las temporadas y de las tendencias que siguen a estas criptomonedas para poder tomar una buena decisión. Esa es la clave número uno. Y la clave número dos es, dentro de las mismas inversiones riesgosas, tener un portafolio diversificado. Diversificado de, ahorita te di cuatro ejemplos, ¿por qué no? Utilizar este 20% que le dedicas a esta cajita a invertirle poquito a diferentes negocios, a diferentes proyectos de crowdfunding, a diferentes criptomonedas, etcétera. Esto con el objetivo también de reducir el riesgo y, bueno, buscar tener grandes ganancias. Esta fue otra cápsula en donde te estructuré cómo darle guía, cómo darle camino a nuestras ganancias y cómo guiarlas a las diferentes cajitas de inversión en nuestra vida. Yo soy Moris Diaki, que no se te olvide, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y juntos sigamos aprendiendo de inversiones. Hasta la próxima. ¿Quieres aprender a invertir como los grandes? ¿Conocer el proceso completo de cómo se toma una decisión de inversión? ¿Cómo definimos nuestro perfil de inversionista? ¿Conocer los principales activos de inversión que existen? ¿La deuda gubernamental? ¿Los instrumentos de renta fija? ¿Bienes raíces? ¿La bolsa de valores? ¿Invirtiendo en emprendimientos, criptomonedas, crowdfunding, etcétera? ¿Quieres volverte un experto en las inversiones? Te tengo una buena noticia. Ya está abierta la preventa para mi seminario maestro de inversiones, llamado Investing. Ve más información en la descripción de este video y no te quedes fuera. Ahorita está en un precio especial. Dale click y ve más información. No te quedes fuera. Gracias. 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 Gracias.